El Coro de Hermanas Jóvenes de la Iglesia Pentecostal A Cosecha saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio ¡Con la paz del Señor Jesús! ¡Amén! En este día de campaña vamos a cantar a Dios el himno que lleva por título La Esperanza Está en Dios La Esperanza Está en Dios Aquí en eso tiene tu esperanza Tengo una mala ilusión Para mí traer un poco Tu vacío corazón En el cariño adecuado Está buscando solución En este día de campaña Solo hay antecepción Si pudiera comprender Que solo en Cristo hay poder Para dar a Dios Para cambiar su corazón Para dar a Dios La esperanza no es un hombre La esperanza no es un hombre La esperanza viene del cielo La esperanza está en Dios La esperanza fue en sus hombres La esperanza fue en el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza está en Dios Y lo amigo que hoy te encuentras En la iglesia del Señor En la iglesia la cosecha Donde está el poder de Dios Cristo quiere ayudarte Y que alcance salvación Ven a secas de mi amado Y escucha hoy tu voz Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Para cambiar tu corazón Y tus problemas resolver Y si pudieras comprender Que solo en Cristo hay poder Para dar a tu vivir Una gran compañía La esperanza no es un hombre La esperanza no es el dinero La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza viene del cielo La esperanza está en Dios Solo en Cristo hay esperanza Solo en Cristo hay esperanza Que solo en Cristo hay esperanza Que solo en Cristo hay poder Y tu vida cambiará Y tu vida cambiará Si le sirve solo a Él Solo un Cristo puede hacer Que no pueda renacer Y tu vida Y tu vida cambiará Y tu vida cambiará Así es el reino celestial La esperanza no es el nombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza está en Dios La esperanza no es un hombre La esperanza no es el dinero La esperanza viene del cielo La esperanza está en Dios